¿Por qué rasta? El nuevo team Negro Music DJ El Cuervo Negro Music DJ Yo quiero que las chicas a mi me griten Yo quiero que los machos a mi me griten Yo quiero que las chicas a mi me griten Yo quiero que los machos a mi me griten Moverdian, 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 moverd Buenas, 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 Bu No paro porque voy buscando, mi hija no paro porque voy buscando Esa ataque raster que te viene cantando, esa ataque raster que te viene improvisando Somos cuatro amigos y no somos enemigos que buscamos lo que falta y traemos lo que no hay Mujeres en la pista que comience ya la acción, demuestren una a una que le gusta el reggaetón Moverdear, 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 mover ella, Miguel Guela, solo te quiero yo decir, Guela, solo te viene a mover, Guela, solo canso para ti, que es Guela Sigue, 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 un nuevo estilo vengo, vengo a cantar junto, junto te llego, lo venimos Porque este es mi estilo, me estilo de leje Todas las mujeres comenzarán a meñar Digo, este es mi estilo, me estilo de leje Todas las mujeres comenzarán a meñar Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto mal, pero no saben Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto mal, pero no saben Aquí, con algo justo, a la tarima Te vengo cantando, te vengo improvisando A toda esta gente que me está escuchando Y me vengo presentando a que los puedan bailar Los puedan gozar y no pares de bailar Y no pares ya a mi guela Y no pares ya a mi guela Y comiense a moverla Y no pares ya a mi guela Y comiense a moverla Guela, sobre este quiero yo decir Guela, que lo comienes a mover Guela, que se la canto para ti Guela, guela, guela Ya estás bailando, ya estás gozando, ya estás bailando, ya estás gozando, chicos atrevidos a quitar y me están ganando. Otra vez llegue a matar, muévelo, muévelo, dian, súbelo, súbelo, dian. Otra vez llegue a matar, exata que rete, exata que rete. Otra vez llegue a matar, muévelo, muévelo, dian, súbelo, súbelo, dian. Otra vez llegue a matar, muévelo, 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 muévelo.